Saludos con gusto al coronel de infantería, diplomado de su mayor, Iván Jalí Díaz del Castillo Méndez, en representación de la justicia de zona militar. Gracias. Gracias por asistencia al capitán Alejandro Cruz Lava, segundo subinspector en representación de la Guardia Nacional de Hidalgo. Gracias. Gracias a mi compañera de gabinete, la secretaria de Cultura, doctora Tania Mesa Esforza. Gracias a la compañera. A la maestra Marlene Salas Dorantes, en representación de la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias. A licenciado Alberto Torres García, en representación de la Presidencia Municipal de Tantipa. Gracias. Gracias a todos y a todos por acompañarnos en este grupo. Es un nombre de distintas palabras, con motivo del 103 aniversario noctuoso del general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, el famoso artillero de la Revolución Mexicana, y colaboró con el general Francisco Illa. Es un ejemplo de compromiso a la patria, de valentía, coraje y vocación. El militar destacado, nacido el 13 de junio de 1868, en Sacualquipán Hidalgo, orgullosamente hidalguense. Hijo del coronel Felipe Ángeles Melo. A sus 14 años, ingresó al colegio militar, donde forjó sus valores. A lo largo de su carrera, ocupó directos cargos militares. En el destino de nuestro país, podemos encontrar que el general Felipe Ángeles, conocido como el mejor artillero. Como profesor, se cepeñó de manera autoresaliente, llevando las riendas del colegio militar. Implementó valores conmulgados con el general, trayendo cambios significativos en la institución, como el honor, el conocimiento y la solidaridad. Obtuvo el grado de coronel. Al año siguiente, fue enviado a Francia, a estudiar estrategias y técnicas militares. Acompañó a Francisco Lía en la orientación de su lucha, integrándose a la División del Norte. Valiente, estratega, institución y ideal, así era el gran general Felipe Ángeles, que fue un legado, marcando una línea en el nuevo ejército militares. Muchos se refieren a él como un hombre de armas, mismas que cumplían un propósito, atender las causas sociales. Porque quien le diga su historia del general Felipe Ángeles, sabrán que fue un hombre analítico y determinante. Así fue, hasta el último momento, que las balas atravesaron su pecho. Porque solo de esa manera, podían acabar con un hombre apasionado por su patria. Es para todos un honor de una figura tan heróptica e histórica seidalguense. En los libros de la historia de México, que tratan la lucha de la Revolución Mexicana, se encuentran escritas por letras imaginarias de oro, el nombre de un hidalguense, del general Felipe Ángeles. Muchas gracias. Invitamos a los integrantes del presidio para que realicen el depósito de Laurel y Guárdaga de... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. ¡Vamos! La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. Para guardar... La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona militar ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona interior ejecuta un toque de silencio. La banda de guerra de la 18ª zona financieraice de silencio.